Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos la marca alemana Bosch confirma la fabricación de un motor de hidrógeno con tecnología de inyección propia y bueno, el hidrógeno es una de las apuestas de la marca multinacional alemana Bosch para este 2024 y de hecho lo confirmó que ultiman el desarrollo de un motor alimentado con este tipo de combustibles, bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el especialista en tecnología y servicios Bosch presentó sus resultados económicos referente al año 2023 y sus planes para este año 2024 y bueno, solamente en España, desde donde es esta misma página web que era Andrés de España, el año anterior tuvo una venta consolidada de 2.225 millones de euros lo que supone un crecimiento del 3.1% y bueno, Bosch posee diferentes subsidiarias y la dedicada a la movilidad llamada movilidad estratégica sobre todo lo relacionado con la dinámica de los vehículos y bueno, control de estabilidad, frenos y dirección a lo que se añade el éxito nuevo componente relacionado con la electrificación especialmente electrónicos y bueno, también la filial Mobility Aftermarker que hace alusión a la gestión del motor, escobilla limpia, parabrisas, bujías, filtros, motores de arranque y alternadores así como en equipo de diagnosis y servicios software incrementó su venta y bueno, en su negocio principal de movilidad, Bosch confirmó el lanzamiento de unos 30 proyectos de producción a nivel global para vehículos totalmente eléctrico dado que según las previsiones de esta compañía, el 70% de cada uno de los coches nuevos en Europa en 2030 serán totalmente eléctricos cifra que será considerablemente menor en China, 40% o América del Norte en un 50% y bueno, ante esta expectativa Bosch España está invirtiendo en el desarrollo de nuevos procesos de producción y la fabricación de productos relacionados con los coches totalmente eléctricos y bueno, destacan el inversor de potencia, el rotor y el estator por su lado, la fábrica que esta compañía posee en Aranjuez comenzó a producir en serie el conector del inversor de potencia, un componente clave que convierte la corriente continua de la batería en corriente alterna de alta tensión para alimentar el motor eléctrico y bueno, Bosch España también está probando el uso del combustible el combustible HVO, hidrotreated vegetal oil por el momento en vehículos industriales siendo estos camiones de transporte internacional y bueno, en colaboración con la petrolera española Repsol y la empresa logística RINUS dos camiones hacen un trayecto diario de ida y vuelta entre el hub operativo de RINUS en Irún la fábrica de Bosch era en Aranjuez y el almacén central en Madrid y bueno, este combustible es renovable obtenido a partir de materias primas completamente renovables permiten reducir hasta el 80% las emisiones de CO2 y bueno este combustible es un paso previo al hidrógeno que Bosch ya está probando y bueno, de hecho van a lanzar este año en India un motor de hidrógeno con su propia tecnología de inyección y ya se está trabajando en 5 pedidos de reconocidos fabricantes especialistas en camiones y bueno la apuesta por este combustible es completa dado que en 2030 sus ventas con esta tecnología podrían alcanzar los 5 mil millones de euros ellos mismos afirman y bueno, además de sus soluciones pila combustible y motor de combustión de hidrógeno Bosch también quiere participar en el mercado de la producción de hidrógeno que está en una fase de rápido crecimiento y bueno, va a invertir alrededor de 500 millones de euros al año en el desarrollo y producción de su tecnología de hidrógeno bueno, desde pila combustible para electrolizadores y piezas de accionamiento hidráulico para el almacenamiento de hidrógeno hasta una demanda de presión, hasta calderas residenciales, comerciales, industriales, cocina, gas y pila combustible para aplicaciones móviles y estacionarias y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao